¡Qué mal parío sol! ¡Qué mal parío sol! ¡Hostia, Ibar! ¡Qué malo por ti! ¡Cuidado! Ah, no. Ah, no. Pensé que sí. Como lo vi en el mapa. ¡Hostia! ¡Hostia, qué buena! ¡Ha partido uno desde el helicóptero! ¡Esa! ¡Qué buena! ¡Madre mía! En toda la cabeza. ¡Qué buena! ¡Hostia, se ha...